¿Cómo podemos comercializar nuestro automóvil? ¿Cómo podemos comercializar nuestro automóvil? También podríamos tener apoyo de agencias espaciales y de instituciones que apoyen la investigación y la ciencia en nuestro país. ¿Cómo podemos comercializar nuestro automóvil? Nuestro diseño se presenta de una forma diferente a la común ya que nosotros buscamos innovar y crear. Por otra parte, nuestro diseño fue creado con el fin de obtener estrategias en su rendimiento, como por ejemplo la capacidad de seguir su camino sin quedarse atascada por algún obstáculo. Adicionalmente cuenta con los brazos desplegables para recibir más ayuda en casos extremos. Cuenta con una cámara frontal en el centro para poder capturar lo que se va viviendo durante esta aventura. Las llantas rodean al cuerpo del carro de carrera lunar y cuenta con un grabado para tener más tracción con el terreno. Son controladas por un eje central lo que permite que se mueva con libertad sin afectar al resto del chasis y su grosor separa el cuerpo del terreno. En él queremos plasmar y presentar nuestro ingenio, creatividad, innovación y capacidad de diseño. Resolver los problemas que el carro mismo puede tener, incluyendo aquellos relacionados con las distintas condiciones que debe enfrentar y su correcto funcionamiento para cumplir el objetivo. Para cumplir el objetivo, esto es que buscamos materiales que tengan la capacidad de soportar distintas condiciones, como lo son los cambios de temperatura y la radiación. Algunos de estos materiales son el aluminio y la cinta de aluminio, que se caracterizan por ser muy ligeros, resistentes a la corrosión y de larga duración, por lo que pueden proteger al chasis y al diseño en general. El grafeno es un material resistente a la humedad y a temperaturas extremas, por lo que sirve en múltiples campos como la exploración espacial. Otro de los principales materiales, y sobre todo para los circuitos, es el conformal coiling, que impide el paso de los gases y evita los cortos al final de las cavidades electrónicas. Entre otros materiales, de vital importancia para la elaboración y resistencia de carro en condiciones adversas.